Hola, soy Fanny Bonilla. Si quiere comprar una casa y no tiene dinero, no se preocupe. Ahora el gobierno de Virginia tiene un programa muy especial que puede prestarle para la cuota inicial para la compra de su casa. Aproveche este programa antes que termine. Comuníquese con nosotros para darle mayores detalles de esta gran oportunidad. Soy Fanny Bonilla de Bonilla & Associates y estoy aquí para servirle.